¿Qué pasó la cuenta, parece? Me apreté, me apreté un poco al último, pero yo creo que por lo mismo no había venido jugando, había estado solamente entrenando, no había estado citado y para el primer partido creo que lo hice bien, lo cambió el profe y trató de remarcar y lo hice bien, hizo un gol y pudimos dejar tres puntos que son súper importantes. Sobre todo en la posición que se estaba penúltimo, ahora se sube con ese gol, ¿eh? Claro, sí, es importante, pues es que hay que seguir sumando, seguir escalando la tabla, cuando estábamos muy abajo y ahora en estos tres puntos sirven mucho, ahora hay que seguir en lo mismo y tratar de ir a sacar los resultados positivos allá contra Bochicuato. ¿Estás en condiciones como para poder, digamos, participar el próximo bingo? Sí. Me refiero a la parte física. Sí, no, estoy bien, estoy bien, sí ya recuperamos.